¡Suscríbete al canal! 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 así que sigue pasando con el extra de partamos con los exit si chicos lo de si jugamos sólo dos rangos 4 donde salimos un castel para poder levantar cartas molestas al oponente y una reflecha para poder negar de negar campo del oponente abro también yo juego también otra una ghost trick en los míos no la uso por el efecto no lo uso por nada más es sólo para montarle encima de tres pequeños monstruos ángel of mischief se pone encima de lo que es mi doble constrid duranjal o de la luka ghost trick duranjal es el mejor monstruo rango 1 que existe más allá de la silva que no ha llegado es extremadamente bueno ghost trick duranjal duranjal digo le parte a la mitad del ataque a cualquier monstruo y debo ya se le parte la mitad un montón de 3.000 o no lo voy a dejar a mentira podría jugar downer magician que pega 100 más y por efecto 400 más pero ésta puede caer en main face 1 y puede pegar así que no me voy a negar usarla y ghost trick duranjal es extremadamente y los rangos 3 yo juego un ghost trick al lugar y también un leviair porque en realidad debería ser un breaker sword no les voy a mentir debería ser un breaker sword pero no lo tengo no lo tengo ya y leviair es un monstruo que me da mucho juego porque porque el quick fix cuando regresa es invocado desde el cementerio se va removido entonces leviair va a permitir invocar a ese monstruo y para poder buscar y buscar y buscar ya y esto podría ser un breaker sword idealmente es un breaker sword para el combo que les dije con cuatro cartas pero bueno somos pobres no las tenemos nos molimos ya no den en las fusiones porque tenemos insta fusion más nada no es y pasamos con los sin cross aquí es interesante nosotros jugamos triple goyo defender este monstruo en realidad me encanta poder hacerlo gracias a red resonator y en el mejor de los casos quick fix es brutal porque quick fix no va a buscar no sé un drone por ejemplo y vamos a tirar tres monstruos que nos van a dar un leviair y si tenemos insta fusion lo van a dar un leviair un recursor sus efectos es que cuando sólo tienes guerreros de miel de grado de tierra en realidad puedes invocar otro goyo defender entonces con él invocas a él y con él no nos importa su defecto que en realidad incluso ni yo me lo sé porque eso lo usamos para exil los dos exil de rango 3 del mazo son por los goyo defender no más ya pasando con los otros sincronos jugamos un naturaleza tenemos cuatro monstruos más el bulbo así que es increíblemente útil además que el bulbo va a caer por one for one en los de nivel 6 jugamos un status charge por el robo que nos da más que nada es por eso y jugamos un goyo guardia en alemán porque lo consumen alemán pero jugamos un goyo guardia por el hecho que es un monstruo de nivel 6 sincronos de 2800 de ataque extremadamente bueno además que quita monstruo al oponente y status charge está para el poderoso crystal wing porque si cuando revimos con no den a un red resonator vamos a comernos el status charge para hacer al papi de todos los papi crystal wing es un monstruo que no me voy a negar a usar si puedo usarlo el hecho de que eso sí que les trae es tan apretado que a veces siente que te falta una que otra una que otra ya no quiero que acá pero él y él no pueden faltar es un robo y después se puede volver un ciclo extremadamente fuerte ya muy chicos hasta aquí el dek profile ojalá les haya gustado este de que es una invención entre bastian y empezamos a combinar en jeans probamos de todo y el con resonator fue el que más nos gustó personalmente a nosotros en cualquier duda pueden dejarlo en la casilla de comentarios tengo también dos de profile grabados para ustedes así que esperen los chicos esperen los ya para que no se desesperen ok y más nada chicos hasta ahí el vídeo recuerda en contra de suscribirse le mando muchos saludos a bastian de nuevo por haber prestado el mazo eso ha sido todo adiós